¡Te amaré! Con un grito en carne viva ¡Te amaré! En secreto y en silencio ¡Te amaré! Arriesgando en lo prohibido ¡Te amaré! En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Como no está permitido ¡Te amaré! ¡Te amaré! Como nunca se ha sabido ¡Te ararai! ¡Te ararai! ¡Te ararai! ¡Te ararai! Porque así lo he decidido ¡Te amaré! ¡Te ararai! ¡Te ararai! ¡Te ararai! ¡Te ararai! ¡Te ararai! Por ponerte algún ejemplo ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Porque fuiste algo importante ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre y te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro, te amaré Te amaré, te amaré a golpe de recuerdo Te amaré, te amaré hasta el último momento A pesar de todo siempre te amaré